Hola, hola amigos y bienvenidos a este canal. Si no me conoces, mi nombre es Claudia. Hoy les traigo un video y creí. Si quieres saber de qué se trata. Ok amigos, hola, ¿cómo están? Pues aquí me encuentro con un gran músico, compañero mío. Hemos compartido trabajo juntos y muchas bonitas experiencias también. Y bueno, hoy día quiero presentarles y aquí están las preguntas para realizar nuestra entrevista con este gran músico. Bien, Ricky, ¿cómo estás? Muy bien, con frío, Río Ambeña. Aquí en Río Ambeña va a ser demasiado frío y bueno, estos días han estado un poquito helados. Bien, Ricky, vamos entonces a iniciar con algunas de las preguntas que yo tengo preparadas aquí. No te vayas a asustar. Espero que va a ser todo muy tranquilo. No te pongas nervioso, tranquilo. Bien, vamos a empezar con algo súper simple. ¿Cuáles son tus nombres completos? Ya, mis nombres completos. Brian Ricardo Silva Valencia. Brian, ¿ah? Brian Ricardo Silva Valencia. Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Ricky? Acabo de cumplir 27 años. Ay, caray, 27 años. Estado civil, Ricky, ¿qué estado civil tienes? Soltero. Soltero, chicas. Sí. Soltero, ¿ah? Muy bien, Ricky, ¿desde hace cuánto haces música? ¿Hago de hacer? ¿Hago de hacer? ¿Hace cuánto estás metido en esto de la música, en este ambiente chévere? Estudio desde los 7 años música en sí. Pero a los 16 recién me di cuenta de que en realidad era lo que estaba estudiando. O sea, recién me di cuenta que estoy estudiando un arte muy diferente a cualquier otro. Ya, bien. ¿Cuántos instrumentos tocas, Ricky? Toco muchísimo. No sé, creo que la mayoría de instrumentos de viento. Igual la percusión, instrumentos de cuerda. No sé, siempre me ha interesado aprender instrumentos que no sé. Muy bien. ¿Cuál es tu instrumento favorito? ¿Favorito? Es la flauta traverso. Ya, ese es tu instrumento favorito. Perfecto. ¿Has estado en alguna banda o has estado en algún grupo en el que has potenciado todas estas habilidades musicales? Sí. Creo que desde que estuve viviendo en Quito, aprendí bastante porque ahí estaba en la orquesta sinfónica y en la orquesta del conservatorio. Entonces, igual creo que a esa edad, como era muy joven, no entendía en sí qué era lo que hacía porque para mí era como que algo muy normal. Otras personas no lo ven así. Y cuando vine a vivir en Río Bamba, descubrí el otro lado de que la gran variedad de músicos y grupos que hay aquí. Entonces, me dio por ir a conocerlos y ir a meterme en ese ámbito, incluso en la Casa de la Cultura, ir a estar como cantautor. Porque tenía escrito canciones mías, pero nunca las había mostrado a la gente. Entonces, desde ahí me empezó a gustar más ese aspecto de escribir mis canciones y cantar. Que es igual muy pocas veces que las hago por el público porque las considero muy personales. No sé, me encantan. Bueno, pero hoy nos va a mostrar un poquito ese talento rique que tiene ahí. Bien, para los que no sabían, Ricardo es de Quito, ¿cierto? Es de oriundo de Quito, pero se vino a vivir aquí, a la ciudad de Río Bamba y bueno, hemos compartido varias cositas con él. Ok, iba a preguntarte algo. ¿Cuál es tu cantante favorito, tu banda favorita, tu grupo favorito? El que más ha influido en este arte que es la música. Desde pequeño me encanta la música que es explosiva. ¿Ya? O sea, algo así como rock, ¿así? Sí, algo así. Por ejemplo, mi banda favorita es una banda inglesa que es Coldplay. Ah, sí. Sí, y que mezclan muchas cosas de la naturaleza con cosas electrónicas y mucha variedad. Entonces, a mí me encanta ese grupo desde pequeño y siempre me he influenciado en sí, ese gen. Igual del vocalista que me ha inspirado, él mismo porque Chuta, él igual escribe sus canciones y las realiza como a él le gusta porque en sí es él lo que se interpreta. Sí, eso es una banda increíble. Perfecto. Bien, ya pasándonos un poquito más a lo personal. ¿Has tenido alguna mala experiencia con la música? O en algún grupo que has estado? O de pronto, no sé, ¿alguna experiencia que he dicho no? Ya, paremos aquí un ratito y después retomamos. ¿Algo así? Sí. Sí. Era justo cuando me iba a graduar en el conservatorio. Ya, cuéntanos. Muchas veces hay presión de tus padres por terminar esa parte y aparte tus otros estudios. Entonces, es como que llega un punto de colapso de que no sabes qué mismo voy a hacer. Y yo llegué a un punto donde todo lo que me gustaba hacer de la música dejó un año entero para mí de ser especial porque sentí esa presión. Entonces, creo que cuando te empiecen a presionar en las cosas que sí te gustan de una manera diferente, se pierde el sentido de todo eso. El gusto por hacer. Se pierde el gusto. Ya, muy bien. Sí, a todos nos ha pasado eso. Yo tuve una mala experiencia en la universidad. Terrible, terrible. Dije, no, creo que me equivoqué de carrera. ¿Qué hago aquí? Después ya reflexionando uno dice como que, no, no, esto es lo mío. Sí, bien. Ricky, aparte de la música, ¿haces algún otro tipo de actividad? ¿Tienes otra profesión? ¿Te dedicas a algo más? Sí, soy un todólogo. ¡Ah! Tenemos todólogo. Sí, soy terapeuta de medicina natural. Entonces, trato a personas con diferentes enfermedades. Trabajo en un centro para personas con parálisis cerebral donde ayudo mucho. Entonces, a mí sí me encanta ayudar bastante en ese lado de la salud. Ya, súper bien. Hace de todo, Ricky. De todo, no solo músicos, sino de todo. Si tienen alguna contractura muscular, búsquenlo. Ahí está presente. Bien, Ricky, vuelta. Volviendo a lo anterior. ¿Has tenido, aparte? Bueno, ya nos contaste la experiencia mala que has tenido, ¿no? Ahora cuéntanos una experiencia, pero así satisfactoria, que te ha dejado la música. Has dicho, sí, esto es lo mío, soy músico, yeah. Sí, creo que fue la primera vez que subí a un escenario con mis mejores amigos. Entonces, no fue nada planeado. Así de repente empezamos a coger instrumentos y a escribir canciones. Y era un año viejo que nos subimos a una tarima, que armaron por nuestro barrio y nos pusimos a tocar. Y entonces fue como que hubo toda esta conexión de las personas y nosotros. Y fue como que sí, sí, hay que seguir en eso porque sí nos gustaba. Y nos inspiraba bastante porque nosotros tocábamos en una iglesia. ¿Ya? ¿Iglesia católica, cristiana? Católica. Católica, ok. Tocábamos ahí y nosotros siempre hacíamos llorar a la gente. ¿Por qué? ¿Porque tocaba mal o porque tocaba muy bien? Porque tocábamos súper sentimental. Ah, ok. Entonces, a mí me encantaba decirle que, chuta, vamos a hacerle llorar a la gente. Aunque eso se ve así como que un poquito extraño, ¿no? Pero a mí me encantaba hacerle llorar a la gente. Porque en sí, la música es terapeuta y al escuchar diferentes sonidos o lo que el mismo músico está interpretando, hace la reacción en la otra persona, a veces, muchas veces inconscientemente. Entonces, crea esa reacción de conexión con otra persona y va curado. Es así, es que la música explora muchos sentimientos, hace que lo más, la sensación más profunda que tengamos, pues la música lo saca, ¿no? Hace que se lo exprese de esa forma. Muy bien, Ricky nos comentó que él es cantautor, entonces él nos va a deleitar en este momento, si deseas, Ricky, nos va a deleitar con una de sus canciones para que nosotros veamos el talento que Ricardo posee. Adelante, Ricky. Antes de eso, ¿no? Bien, Ricky, cuéntanos un poquito, esta canción la escribiste, ¿qué es lo que te impulsó a escribir esta canción? ¿Hace cuánto la tienes? ¿Qué evoca, qué sentimiento evoca esta canción para ti? A ver, esta canción la verdad es muy, muy dura. Tuve algunos viajes que la han tirado el año por muchos lados, donde la verdad me hacía escapar para experimentar esa sensación de escuchar historias de las personas. Entonces, hay este caso del maltrato a la mujer. Ok. En donde tenía igual muchas amigas, muchos conocidos que sufrían este maltrato. Y una me llegó muy fuerte porque conocí a una persona que sí murió por un maltrato de su pareja. Ok. No el maltrato. Entonces, lo escribí, es una historia que relata lo que siente la otra persona y no lo puede decir. O sea, tiene miedo a salir de ese ambiente tóxico que está viviendo. Ok, bien. Entonces, vamos a escuchar la canción. Historia para no contar. Espero que les guste mucho. No, 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 no. Salvo del trabajo estoy agotada. Quisiera estar en un lugar mejor. No quiero llegar a casa, tengo miedo. Pero escapar no sería la solución. Me siento perdida y estancada. Con dolor y horror en ruedo. Voy por un café y mal camino. Paso dudasamente en regresar o escapar sin pensar. Por otro lado, el miedo no me deja decidir. Quiero volar de aquí. Y alejarme para siempre, escapar del horizonte, sol, agua, estar y sol Y no volver jamás, quitarme el miedo y describir la tranquilidad Quiero contarle al mundo el dolor que llevo dentro De los daños ocasionados, lo que me hace infeliz Y ya no quiero tener miedo, no quiero seguir así Quiero ser más fuerte que el miedo Y ser feliz Saco mis llaves temblorosas Lentamente entró mi habitación Y cuando cierro la puerta Siento un botellazo en mi cabeza Me estremezco cayendo al piso Hay un olor de alcohol, tabaco y cerveza Me encuentro sentado en el cilón Lo miro a los ojos Él viene hacia mí, yo sé que vendrá Me durará Me siento bien mal El que no termino de BJP Y que es muy bien Y que es mejor Me aceptaron en mi cabeza Jesús Aman Amén 義 Gracias. Gracias. Nos veremos hasta la próxima. Chao. Gracias. Y esto fue todo amigos, realmente agradecida con Ricky porque me ha permitido realizar esta entrevista y mostrar su talento. En una próxima ocasión estaremos entrevistando a más músicos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte en el botoncito, activar la campanita para que YouTube te indique cuándo subo videos. Hasta la próxima noche. Chau.